en Mateo 6 5 dice cuando ores no seas como los hipócritas porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa esto realmente lo decía nuestro señor Jesucristo porque aquellos hombres los hombres que lo crucificaron a él aquellos escribas aquellos fariseos sacerdotes del templo del senadriz realmente oraban en los muros de las calles de Jericó oraban en los muros de las calles de Jerusalén de donde quiera que había un muro que ellos se postraban a orar Dios te bendiga ahí ellos se postraban pero dando cabeza a la pared o muchos de pie se recostaban su cabeza para ser visto de todo el pueblo que provocaban ellos con esta actitud con esta actitud ellos provocaban mostrar santidad ante el pueblo para ganar la gracia el favor de la del respeto del pueblo para que el pueblo lo tuvieran en una alta estima realmente no lo hacían para Dios porque realmente el corazón de ellos estaba lejos del Señor y por eso nuestro Señor Jesucristo aquí dijo que ellos eran hipócritas y dijo que ellos eran parecidos a una tumba sepulcro blanco ya que los sepulcros las tumbas por lo general son gris o son blancas y nuestro Señor Jesucristo el corazón de ellos lo comparaba como un sepulcro una tumba blanca eran gente vacía de doble ánimo que por dentro no tenían realmente relación y sentimiento para con Dios y el pueblo de Dios buscaban sus propios intereses y eso lo vimos con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo como ellos lo juzgaban como ellos realmente se dieron a negociar la vida de Jesús verdad de pagarle a juda para que les entregara a Jesús y así poder Jesús ser crucificado hasta ahí llegó la maldad la hipocresía de estos hombres entonces estos hombres oraban de pie con con ese ese sentir pero si vamos desde el Génesis capítulo 24 y anteriormente muchos de los otros capítulos en el libro de Deuteronomio en el libro televítico ahí podemos ver como Moisés oraba oraba de pie también Yetro oraba juntamente como ese el pueblo oraba así iba caminando pero siempre oraban de pies muchos de ellos oraban de cabeza o sea que no siempre que realmente ora no debe de orar con una posición determinada según el tiempo según las circunstancias se lo permite usted ora usted puede orar en silencio muchas veces yo cuando estuve en casa de mi madre en República Dominicana a mí me tocó orar en mi corazón en mi mente en silencio porque no se me permitía orar pero yo no dejaba de orar yo no dejaba de levantar mi corazón al altísimo yo no dejaba de sentir la presencia del señor y esto es importante no es que yo salga a la calle que me vean con la Biblia debajo del brazo ni gritando por la calle el Cristo vive aleluya aleluya hermano Dios la bendiga aleluya de qué me sirve a mí decirle a alguien Dios te bendiga aleluya si realmente en mi corazón no lo estoy sintiendo si realmente yo no puedo no me compadezco de la maldad no me compadezco de la necesidad de esa persona si no me duele la lengua en acusarlo cuando la policía lo anda buscando sea cual sea nosotros no somos jueces para culpar a nadie bendito sea el señor y en eso tenemos que cuidar nuestra oración no importa como sea la oración después que salga del corazón es lo que importa la posición no determina nada ahora bien orar con los brazos alzados si vamos al libro de primera de Timoteo dice en el libro de primera de Timoteo dice quien pues quien pues quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda aquí Pablo le mandaba decir a Timoteo que quería que el grupo porque recuérdense que Pablo tenía siete iglesias pero esas siete iglesias eran en siete casas diferentes y Timoteo estaba encargado en un grupo y aquí le mandaba decir que quería que ese grupo ellos salieran y que oraran con las manos levantadas pero que tenían que ser unas manos santas unas manos santas sin ira ni contienda otra vez aquí digo lo importante no es usted orar por orar sino orar que cuando usted vayamos nosotros a orar por alguien sepamos que si vamos a ponerle la mano a una persona que tus manos no hayan robado que tus manos no hayan dado un mal golpe a alguien que tus manos que tú no tengas en tu mente y en tu corazón diferencia contienda chismografía envidia celo ni maldad alguna eso es lo que importa y aquí Pablo le decía a Timoteo en primera Timoteo que realmente se asegurara de que sus manos estuvieran limpias el orar sentado el orar sentado también recuerden que mientras Moisés oraba hubieron muchas personas que tuvieron que orar sentado por por sus condiciones por las condiciones que tenían de enfermedad en el caso de Moisés Aarón y Ur tuvieron que sentarse cada uno al lado de Moisés en una piedra a orar juntamente con Moisés mientras Moisés tenía los brazos hacia arriba suplicándole a Dios para que Josué ganara la batalla en contra de Abimelech eso creo que lo estuvimos considerando en las clases en el día pasado el oral hincado podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 40 dice vino a él un leproso o sea a Jesús vino un leproso rogándole e hincado de rodillas le dijo maestro si quieres puedes limpiar arme y esto lo hemos visto también en el libro de Lucas también está bendito sea el señor o sea que puede ser hincado también Jesús cuando Jesús estaba orando si vamos al libro de Juan capítulo 17 1 aquí Jesús mirando hacia el cielo también usted puede estar parado mirando hacia el cielo y Jesús dijo en el 17 1 Jesús levantando las manos al cielo dijo padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti también bendito es el señor entonces en el libro de jueces 2020 también ahí muestra otra historia sobre lo que estaban orando sentados orar caminando vemos que en el libro de Nehemiah 1 versículo 4 vemos como Jeremia lloraba y oraba a la misma vez que iba caminando por el camino rogándole a Dios porque ya Dios le había dado una visión cuando él iba al pueblo donde Dios le daba la visión de destrucción él iba llorando porque Jeremia y lloraba porque Jeremia era un hombre compasivo que de todo lloraba se parecía a mí por eso a mí me decían que yo era llorona igual que Jeremia cuando estaba en el instituto bíblico porque a mí todas las cosas de enfermedad de pobreza y de dolor a mí antes me hacían llorar mucho yo lloraba mucho y entonces me decían que yo era hermana de Jeremia porque yo lloraba de todo y por todo y en el libro de Jeremia capítulo 1 versículo 4 aquí habla sobre eso pero también habla sobre que la oración cuando tú vas caminando tienes que hacer una oración de gracia que cuando tú vas caminando tú vas adorando glorificando a Dios dándole gracias a Dios porque ya hecho está que cuando tú llegues al lugar ya Dios se haya glorificado y haya traído ya sea la liberación la sanidad lo que sea que tú vayas a buscar o esperar se dice en la palabra del Señor que cuando un siervo de Dios caminaba y oraba y daba gracia aún cuando no había visto todavía el milagro a la persona llegar el ambiente se transformaba y muchos de los que habían llegado anteriormente se sorprendían porque en vez de asombro había gozo y todo se tornaba en expectativa y en esperanza podemos ver en el salmo 100 capítulo 100 versículo 1 cuando David exaltaba a Jesús sí exaltaba y cuando él exaltaba a nuestro Padre Celestial Jesús se enaltecía pero en los cielos Jesús se enaltecía en los cielos recuerden que Jesús era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces cuando Jesús veía que David en medio de la tristeza en medio de la persecución que le hacía Josué David danzaba y cantaba dice que Jesús se enaltecía bendito sea el Señor también vemos en el libro de Juan capítulo 12 versículo 32 que según tú vas orando y caminando los demonios corren tiemblan porque ante la presencia cuando tú pronuncias el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tú vas pasando por un lugar donde están haciendo brujería un lugar por donde están haciendo cosas feas ¿verdad? dice que los demonios se dan cuenta porque solamente tú pronuncias al nombre de Jesús Jesús va abriendo haciendo camino delante de ti y todo demonio se da cuenta que la presencia del Altísimo está contigo entonces ellos salen corriendo por eso es que hay señales de milagros y hay cosas que tú no te esperaban y pueden pasar cuando tú llegas a un lugar no tengas temor de pasar por un lugar a mí que me dicen que me mude de aquí que siento yo nunca he tenido temor ni temeré porque el que está conmigo es mayor que aquel que anda rondando este lugar bendito sea el Señor y si Dios me ha plantado aquí con un propósito porque no soy yo sino es él lo importante es mantenerse firme y orar como libre dice en el libro de Mateo no sé si Olga o el pastor tendrá Mateo capítulo 6 del 7 al 8 dice debemos de orar correctamente como nos indica en el libro de Mateo capítulo 6 que me parece que ahí mismo que está la oración de nuestro Señor Jesucristo Mateo 5 y si no es 5 es Mateo 6 dice que debemos de orar de corazón pero sobre todo con fe esperando lo que realmente nosotros deseamos nuestro corazón y antes de todo y por encima de todas las cosas pedir perdón y también perdonar a quienes nosotros hemos ofendido y después de haber pedido perdón y nosotros perdonar entonces tenemos que suplicarle a Dios por la misericordia que nosotros queremos ver queremos recibir y después de esto entonces agradecerle y todo esto nos lo explica en Mateo 6 del 7 al 8 bendito es el Señor es importante no repetir palabras sin sentido no repetir mucho lo mismo lo que tú pediste lo pediste pero procura de que no lo repita porque Dios ni es soldo ni es loco él escucha todos los movimientos todos los pensamientos y todas las palabras que salen de nuestra boca él las escucha y las escribe dice que debemos de pedir que se haga siempre la voluntad de él y no la de nosotros porque de pedir todo el mundo pide pero no sabemos si es el tiempo el lugar o la hora para nuestro Señor concedernos lo que realmente le estamos pidiendo ahora bien en cuanto a la posición correcta yo me gustaría que escribieran si tienen papel a mano algunos que no leí para que lo busquen porque no me dio tiempo a mí de buscarlo y algunos no me lo sé de memoria otros sí en primer lugar para leer hincado para nosotros leer hincado tenemos el ejemplo en Marcos capítulo 1 versículo 46 Marcos capítulo 1 versículo 46 mirando hacia arriba ya dijimos se lo explica anteriormente como hizo nuestro Señor Jesucristo que mirando al cielo dijo Padre gloríficate en tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti Juan 17 1 para orar postrado postrándose verdad de rodilla o postrado en el suelo o postrado en una silla o postrado en una cama o tirado en una cama podemos ir a Éxodo capítulo 34 versículo 8 para nosotros tener un ejemplo de orar con la cabeza entre las rodillas como hay gente que está sentado o está hincado pero recuestan su cuerpo sobre la rodilla y ponen su cabeza dentro de la rodilla ahí podemos ir al libro de Primera de Reyes capítulo 18 versículo 42 para orar golpeándose el pecho como hace mucho de los católicos que se dan por tu culpa por tu primera culpa por lo que si yo que que si yo que que si yo que que dicen a esas oraciones hay hay un ejemplo de golpearse en el pecho que es en Lucas 18 13 como también este el ejemplo de romperse la vestidura cuando pasa algo que ha ofendido a Dios y que tú no estás de acuerdo y que por cuanto no te hicieron caso a ti o no obedecieron la palabra que tú diste entonces hay un acontecimiento catastrófico la persona se rompía su vestidura como lo hizo David con la muerte de Saúl y también con la muerte de Urias entonces cuando Joab mató a Urias que él se rompió su vestido y entonces se daban en el pecho también Abraham en un momento dado se vio en el pecho un ejemplo para cuando tú estás orando y mirando hacia el templo hacia donde está la chequina de Jehová de donde donde se postre el pastor o los ministros que hay gente que ora mirando hacia el templo porque el Espíritu Santo se manifiesta en el altar santísimo y se estipula se considera se supone que el que está predicando está ungido y por lo tanto se manifiesta y se hace presencia el Espíritu Santo primeramente en el altar donde los cantantes a punta de danza provocan la presencia del Espíritu Santo entonces mucha gente le gusta orar mirando hacia el templo y ahí tienen visiones y ahí sí pueden tener una conexión con el Señor y eso podemos ver un ejemplo de eso en Daniel Daniel capítulo 6 versículo 10 es posible que hayan más textos pero hasta aquí esto fue lo que yo pude más o menos encontrar si encuentro más más allá de adelante pues obviamente los traeré amén alguna pregunta si se va a leer los capítulos que usted nos dio pastora de Marcos Juan puedes leerlo todos los capítulos que yo te di si no lo tienes yo le puedo tomar foto a la página donde yo le escribí y mandártelo para que tú lo busques en la Biblia algunos los tengo escritos otros no ok si no te dio tiempo a escribirlo puedo tomarle una foto y enviártelo para que así tú los tengas y los pueda leer y pues veas que realmente es correcto orar en cualquier postura tú puedes estar cocinando y ahí tú cocinando levanta un clamor a Dios y puede levantar tu mano la levanta si estás mapeando suelta el mapa y comienza a orar a Dios comienza a orar a Dios cuando tú estás haciendo lo que tú estás haciendo si tú sientes en tu espíritu hacer una intercesión hazla si estás manejando y quieres hacer una intercesión detén el carro pateate porque para Dios no hay nada imposible realmente y en cualquier posición lo importante es cómo esté dispuesto tu corazón de que está lleno tu corazón y el Señor va a escuchar lo que esté en tu corazón entonces hasta aquí esta enseñanza vamos a hacer un clamor no sé si el pastor que termine aquí le va a hacer una oración sino le doy cinco segundos para que conteste sino voy a cerrar con una oración Padre bueno en gloria tenemos ante tu presencia unidos en el amor de Cristo Padre Santo que es lo que a ti te agrada te damos gracias por la pastora Luna Señor esta enseñanza es muy importante Padre Santo saber orar y cómo llevar esta oración hacia ti para que llegue a tus oídos a lo alto Señor que tú te compadezcas con nosotros Señor que nos bendiga Señor y a tu pueblo a nivel mundial te rogramos Señor por este ministerio pan de vida Señor dale la unción la grandeza la sabiduría Señor la inteligencia de lo alto Padre Santo para seguir adelante y creciendo y aprendiendo más de ti mientras más aprendemos más nos acercamos a ti Señor en este instante te quiero pedir Señor por todo que tal tiniebla todo que camina en la oscuridad Señor ya sea la prostituta Señor el homosexual Señor el drogadicto el alcohólico Señor cualquier sea su debilidad Señor te rogamos que tengas misericordia Señor que tú los atraigas a tu hijo amado Señor Jesucristo para que ellos puedan recibir Señor el perdón de pecado y poder obtener la vida eterna Señor por cual tú nos llamaste a nosotros Señor ya hemos recibido por medio de tu gracia te pidemos por los enfermos Señor los ancianos Señor todo el que está en necesidad Padre suple cualquier sea su necesidad Señor y su bendición Padre les pidemos Señor que tú le concedas a cada quien Señor esa oración esa clamor que ha levantado hacia ti Señor reconociéndote como Dios soberano Señor el que hizo los cielos y la tierra todo lo que está en ella el que hace como él quiere con quien él quiere y cuando él quiere Señor reconocemos tu grandeza tu gloria tu poder porque afuera de ti no hay Dios Señor damos gracias por todo este ministerio Señor y te pidemos que nos ayudes a seguir adelante y todas las hermanas Señor que no se han podido conectar Señor o por X motivo no pudieron Señor que tú las bendiga igualmente en el nombre todopoderoso de tu enviado Señor Jesucristo y te damos gracias amén 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 gracias Señor Padre en esta hora te damos la gloria la honra y el honor a ti Señor gracias por este momento gracias por cada uno de los que se han conectado Dios mío recibimos tu palabra nacemos Señor Dios dueña Dios mío atesoramos tu consejo Señor en el nombre de Jesús Dios mío no apartamos de este momento del sumas no de tu presencia porque tú estás con cada uno de nosotros y en cada hogar bendice Señor todo aquel que esté enfermo que no se ha podido conectar y los que se han conectado que la gracia tu gracia sobreabunda en cada uno de nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que ama a Dios dite amén amén gracias Señor Dios mío